Ocurrió prácticamente hace un año, en el mes de junio, y nos sorprendía a todos los medios de comunicación. Entonces les decíamos que ir paseando por el camino de acceso a la Peña Hueva y encontrarse un cadáver semi-enterrado bien podría parecer el inicio de un capítulo del CSI, pero la realidad en ocasiones supera la ficción. La investigación iniciada entonces, después de que un senderista diera el aviso a la Policía Nacional, habría dado sus frutos y posiblemente despeje las dudas que tuvieron muchos vecinos de Guadalajara después de presenciar un gran despliegue de la Policía Nacional en varias calles del centro de la ciudad hace unos días. La Policía Nacional confirma que se ha detenido a cinco personas de origen dominicano, al parecer la misma nacionalidad de la víctima. Los detenidos están a expensas de pasar a disposición judicial, por lo que en breve se hará pública una nota de prensa para dar a conocer los detalles de una investigación que al inicio estuvo bajo el secreto de sumario. Será entonces cuando conozcamos la vinculación de los detenidos con los hechos y con el presunto asesinato de manera violenta de esta persona.